bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir la app ese tapo de la empresa de pelín que es pantil para qué me sirve cómo funciona qué es lo que tengo que tomar en consideración cuando escuchemos el término de todas máquinas cámara robótica no es una ptz es una cámara pantil que significa que solamente se puede mover en el plano horizontal y en el plano vertical no se puede hacer zoom no se puede hacer el foco no se puede hacer tour pero en este modelo me gustó que yo le puedo hacer como prensa no la calidad sumando prensa como se hace en las ptz pero le puedes hacer prensa que es un prensa es simplemente un movimiento predeterminado que se queda grabado entonces cuando yo lo necesito lo llamo al precio y se me mueve sea la puerta del baño o sea el corredor sea la cama etcétera para no estar perdiendo tiempo con las flechitas moviéndome a la derecha o moviéndome el izquierdo nosotros estamos en guayaquil ecuador te comparto mis números fijos en mi whatsapp si tienes algún tipo de proyecto que te podamos asesorar involucrarnos o desarrollarnos me puedes escribir siguiendo con la con la batería de este tipo de cámara de la marca te pelín la app tapo tenemos esta opción panty ya sabemos que panty simplemente es un como dice el término es un plano plano horizontal y es un plano vertical eso es lo que te está diciendo no es una ptz nosotros podemos ir a la opción pantil y pues tenemos la ruedita para la derecha arriba hacia abajo y vemos también unos movimientos predeterminados predeterminados significa que ya hay unos movimientos realizados cruce horizontal y cruce vertical y marca de posición podemos movernos derecha a izquierda subir y bajar cuando estamos viendo unos cruce horizontal significa que él va a ser un paneo en el plano horizontal en el plano horizontal de unos si en 2 se da casi la vuelta entera no la vuelta entera no estamos hablando de unos 200 grados 230 grados eso es lo que yo me percató cuando estás haciendo un cruce vertical estás hablando de hacia arriba aproximadamente en lo que te está abriendo más o menos unos 120 grados 150 grados desde donde está la posición hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo y la marca de posición que esto me gustó la marca de posición es aquella que yo lo puedo dejar predeterminado un movimiento como si fuera un precio y yo lo llamo entonces tenemos horizontal va a ser un paneo de forma horizontal no de 360 grados 200 250 por ahí forma vertical no es que esté a 360 grados de la vuelta completa no llega hasta 90 grados y vuelve a bajar y marca de posición son movimientos predeterminados movimientos predeterminados yo tengo dos opciones punto 1 yo me muevo como en este caso yo me interesa ver el baño porque es una persona mayor que se puede caer yo me muevo y le presione el botón marca de posición y me dice posición 1 de igual forma yo me moví nuevamente le puse en la cama era posición 2 posición 1 fue por la posición 2 aquí yo le quise hacer un zoom como es obvio como no tengo no tiene la función de zoom y analógico o sea mecánico no lo pudo hacer no lo pudo hacer igual forma le quité el zoom tampoco no lo pudo hacer significa que va a tener un movimiento hacia el baño un movimiento hacia la cama le quise hacer un zoom no hizo retroceder el zoom no lo hizo porque expande significa que solamente puede hacer es un paneo entonces si yo vengo y presionó cada uno de estos tienes un número de cada vez que tú lo aumentas te dice el posición 1 posición 2 posición 3 posición 4 entonces yo vengo y le presionas y se va a mover si yo lo hubiera presionado la 2 se me vuelve hacia la cama si lo hubiera presionado la 3 se hubiera ido el corredor y así sucesivamente esta cámara me gusta porque veo que me da más facilidad no solamente en los movimientos clásicos sino también me da el movimiento que corresponde es a movimientos predeterminados si está pensando si hace autoseguimiento también hace autoseguimiento pero tienes que activarlo no viene por default activado bueno no abre como las cámaras llamemos les normales que abren 100 grados si se dan cuenta abre mucho menos pero la resolución es satisfactorias bueno espero que te haya gustado el pequeño vídeo tutorial saludos desde guayaquil ecuador